Este día, la defensa de Kevin Solórzano se juega la última carta en el juicio oral y público. Acusado por el asesinato del exfiscal Edwin Egiguri, su defensa alega inocencia y será demostrado con las pruebas testificales. Tanto testifical, dictámenes periciales, documental, es decir, variada prueba que contribuirá a establecer de que nuestro representado no participó en el hecho que injustamente se le imputa. Y que confiamos primero en Dios y después en la justicia de este país, de que se descubra la verdad. En el caso de Kevin, nuestra posición siempre ha sido el descubrimiento absoluto de la verdad. Y seguimos con esa misma mística. Queremos que a través del desarrollo de la oralidad, de la contradicción, de la defensa de las partes, se descubra la verdad. Y sabemos, estamos seguros, que se va a constatar de que Kevin lamentablemente fue imputado de manera injusta. Esta es la etapa decisiva del juicio, donde lo pueden declarar culpable o inocente al imputado. Pese al esfuerzo del Cuerpo de Defensores, el trabajo ha sido obstaculizado por los fiscales del Ministerio Público, que nunca proporcionaron las pruebas requeridas. Lamentablemente, si no contamos con todas las pruebas, porque hay algunas de nuestras pruebas que debían ser proporcionadas por el Ministerio Público. Lamentablemente, en una actitud muy extraña, a presentar la prueba que se le ha requerido. El tribunal ya ha hecho varios requerimientos al Ministerio Público para que presente esta prueba que fue admitida. Y se ha mostrado en negación, pero desde un principio hemos alegado la no participación de Kevin Solorzano en el hecho. Y era innecesario llegar a este momento procesal, que es el último, pues el definitivo, es el ya, el de pronunciamiento de culpabilidad o inocencia. Cuando esto pudo haberse dilucidado, desde la audiencia inicial. A Kevin Solorzano, con casi dos años privado de libertad, se le ha hecho un daño psicológico enorme. Pero si la justicia prevalece en un juicio correcto, estas serían las últimas horas en prisión, porque hay informes que indican que fue acusado sin pruebas. Si hay una prueba que es bastante extensa, naturalmente entonces el juicio se va a extender durante el tiempo que los jueces crean que se puede evacuar o desarrollar toda esa prueba que se ha establecido. Entonces la extensión dependerá básicamente de la cantidad de pruebas que haya aportado cada una de las partes, porque es en el juicio donde debe reproducirse cada uno de los elementos probatorios que la parte fiscal o que la parte defensora ha ofrecido en la etapa de proporción de pruebas. Se le acusó con nada prácticamente de prueba. Hay propios informes del Ministerio Público que reconocen por el mismo fiscal que está actuando en este proceso, donde él reconoce de que no había información suficiente para presentar siquiera una acusación. Hoy por hoy ya está a punto de cumplir dos años de prisión preventiva. Y no le ha quedado más que esperar, imagínese usted, dos años para que la verdad resplandezca. Y en este caso no entendemos por qué los fiscales del caso, en eso hay que particularizar, los fiscales de este caso se han negado a esa presentación. Para HCH Noticias con imágenes de Jorge Poveda, les informó Nelson Sorto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!